Buenas tardes, café cuerperos. Aquí estoy otra vez. Bueno, ya veo que Instagram está avisando a mis seguidores de que he comenzado a transmitir un vídeo en directo. A ver, espero que os vayáis conectando. Hola, Michelle. Hi, Lucy. Hi, hi, hi. Bueno, I'm going to speak in Spanish, but with translation in English. So, please forgive my mistakes because with doing it in streaming and speaking English, I'm a little nervous about it, but I hope you understand me and if not, we have some peers bilingual on the chat. So, thank you very much for that. Bueno, pues hola a todos. Ya puse en Facebook, pero para quien no esté al tanto, que hoy tengo la gran suerte de tener como invitado a mi profesor de técnica Alexander, mi gran profesor de técnica Alexander, que es Richard Brennan. Richard Brennan lleva 30 años enseñando técnica Alexander y tiene su propia escuela en Irlanda, en Galway, que he tenido la suerte de visitar, además de, bueno, de haber escrito un montón de libros que se han traducido a muchos idiomas. Y bueno, hola Alasne. Luego os contaré un poco de quién es Alasne, que está por ahí. Ok, I was introducing Richard Brennan, Lucy, for people that doesn't know him, but you know it very well, so there's no need for you. And no need for Alasne, neither. But Alasne is a very important person in this school and after we are going to tell something about her. But when there will be more people to listen it. Ok, and then we are waiting for Richard. Bueno, me vais a perdonar porque normalmente ya sabéis que improviso, pero hoy, pues, debido a las cuestiones bilingües y demás, y para estar un poquito más tranquilos, bueno, pues hemos elaborado una serie de preguntas. Es por esto que a veces me veréis un poco mirar a la pantalla para no perdernos, ¿vale? Quiero que la comunicación sea más fluida, entonces, bueno, pues simplemente que hemos hablado de una serie de preguntas para que todo vaya más fluido y transmitiros adecuadamente. Hi, Richard, I was introducing you and now I am going to add you to the live. Hola, mamá, que también estás por ahí. So, let's see if this works. Vamos a ver si funciona y vemos aparecer a Richard. Yeah, hi. Hi, Richard. How are you? Fine, thank you and you. Okay, thanks for inviting me. Thanks to you. Out there, in the chat, we have my mother, who is saying, hello, how are you? Okay, okay. Bueno, mamá, ya le he dicho ¿qué tal estás? Muy bien. Okay. Okay, so this is called in Spanish, this show in Spanish is called Coffee and Body. So, I can see you, you are with your cup. I am, yeah. O sea, estoy diciendo I am going to translate a little bit. Le estoy diciendo a Richard que se llama Café y Cuerpo y, bueno, y que le veo con su taza. Entonces, me gustaría que nos contara de qué va la taza. So, Richard, can you tell us what's your cup about or why you have chosen it? Okay, I want to show it to you. Yeah. He says, I am not saying I am Batman. I am just saying you have never seen me and Batman in the same room. And I like it. I like the cup because it is full of presumptions and we have so many presumptions in this world. Yes. Like, I am not saying you are going to catch the coronavirus, but just stay away from everyone. Bueno, la taza de Richard, ¿no? Que dice, no estoy diciendo que sea Batman, sino que nunca nos has visto a Batman y a mí en la misma habitación, ¿no? Y, bueno, pues este mundo que está lleno de presunciones, ¿no? De dar cosas por hecho, ¿no? Pues lo mismo con el coronavirus. No digo que tenga coronavirus, pero, bueno, por si acaso, mantente alejado. Pues de eso se trata. Good cup, good cup. And now I am going to show my cup, which is quite typical and, in fact, it's repeated because I show it in another show, Coffee and Body show, but I love it, which is... Ah, nice. Yes. Island cup. Island cup. Island cup. Very nice. Yes. Very nice. I bought it when I visit you. Okay. Okay, yeah. I recognize the Irish writing. Yes, yes. It's a touristic cup, but I love it. Yes. Yes. Okay. Okay. So, in this coffee, we are going to talk about body awareness, about Alexander technique, about pain, posture, movement, and many things. And that's why I am going to begin with our first question, which is, for you specifically and personally, which is, what brought you to the Alexander technique? A little translation. A little translation. I have been talking about, for too long, in a car. I was a driving instructor. And I tried everything. I tried medical. I tried physiotherapist. And I tried many different ways of fixing my back. In fact, my father was a doctor. But everything I tried didn't make any difference at all. And the back was getting worse and worse. Yes. Well, Richard said that when he was younger, he had many pain in the back. He did many types of therapy. Physiotherapist, osteopathic, very different. In fact, his father was a doctor, but no one found a solution for it. And then, after the medical, I tried lots of complementary therapies. Homeopathy, acupuncture, osteopathic, chiropractor. And something made a little difference, but nothing. made anything, 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 any difference long term. Sí. Bueno, y después de las terapias tradicionales, vamos a decir, de la medicina tradicional, probó terapias alternativas, ¿no? Homeopatía, bueno, acupuntura, una serie, ha enumerado muchas terapias alternativas. Y bueno, algunas le hicieron mejorar un poquito, una pequeña diferencia, pero vamos, nada, nada definitivo. Y en el final dejó de buscar, pero justo ocurrió que conoció a un profesor de técnica, Alexander. Y me ofreció a mostrarme qué era la técnica, y me dijeron en la primera lección que mi dolor de back almost went away completely en solo una sesión. Y dice que le ofreció a darle clase y en la primera sesión se le fue casi todo el dolor de espalda. Y después de estar en dolor por seis o siete años, eso fue un milagro para mí en el momento. Y después de seis o siete años, bueno, que fue como un milagro para él. Sí, y para aclarar, no era un dolor de espalda de bueno, me duele la espalda, no, 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 era un dolor de espalda que le impedía salir de casa, que no podía ir de una habitación a otra, no podía caminar, no se podía levantar de la silla. Sí, y entonces lo que le dijeron es que, bueno, que tenía mal los discos vertebrales y los inter... o sea, perdón, las vértebras y que los discos intervertebrales que estaban tocando los nervios, ¿no? Sí, o sea, muy mal, la espalda la tenía fatal. Sí, y entonces lo que se dio cuenta es que de todas las especialistas que había visitado, ninguno se fijó o se fijaba en cómo se sentaba. Sí, y cuando se dio cuenta de que la respuesta en realidad era tan sencilla, lo que le dieron ganas es de ayudar a otra gente que tuviera ese tipo de dolores. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos treinta años, pues ayudar a otra gente. Ok, eso es genial. Entonces, eso es muy relacionado con problemas de dolor, problemas de dolor. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, dolor, en general, la gente preocupa con su postura, pero ¿es eso donde tienen que enfocarse a su postura? Bueno, la postura que viene... Perdón, porque lo digo en inglés, pero no en español. O sea, cuando hablamos de cuerpo y cuando hablamos de dolores, en general la gente tiende a fijarse en la postura, pero es en la postura donde nos tenemos que fijar, o sea, cuando tenemos dolores. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, sí, la postura ha llegado mucho. Creo que mi postura no era muy bueno. Sistir en el auto todo el día no era muy bueno para mi espalda, no era muy bueno para mi espalda correctamente. Sí, a ver, de hecho, la postura es muy importante. O sea, Richard era profesor de autoescuela, entonces, claro, el estar sentado como copiloto durante seis o siete horas al día, ¿no? Lo que hacía es que su postura realmente no fuera muy buena. O sea, está sentado así y mirando, bueno, en nuestro caso hacia allá, pero ellos hacia el otro lado, ¿no? Sí, sí, la postura es una gran parte de ello. Y el único problema con la postura es que la gente no se realiza lo que están haciendo. O sea, entonces la postura tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Quiero decir, la importancia de la postura respecto al dolor. Es mucha, pero el problema es que cuando ya llevas en una determinada postura mucho tiempo, la gente está inclinada hacia un lado, como estaba él, ¿no? De pie o sentado o girado de tal manera. O sea, no se dan cuenta de lo que están haciendo, no son conscientes. O sea, que en su experiencia, el 90% de la responsabilidad sobre el dolor que sufre la gente, del cuello, de la espalda, de la cabeza, incluso, tiene que ver con cómo... las posturas que adoptan y cómo se mueven. Vale, y entonces cree que la diferencia entre otras terapias que hizo y la técnica Alexander es que cuando él iba a hacer al quiropráctico o iba a un osteópata, ¿no? Trataban de fijar algo, ¿no? De crear algo, de componer algo. Sin embargo, en la técnica de transformar algo, ¿no? En algo fijo. Ponte así o de esta manera. Es a lo que se refiere, entiendo. Sin embargo, en la técnica Alexander lo que estamos enfocados es hacia cuál es la causa del problema. Porque una vez que descubrimos la causa, si la quitamos, los problemas tienden a solucionarse. Sí. Y no es solo la dolor física, la dolor física. Tengo una persona que viene a mí... A lota de consecuencias... Sorry, Richard, ¿puedes repetir? Porque tú desapareces por un momento. Ok. Just a few weeks ago, I had a person come to me who had chronic... A problem with their digestion. Yeah. Ok. So, they were hospitalized three times emergency ward. Ok. Ok. O sea... One moment, please. O sea, dice que no es solo físico, muscular, ¿no? Sino también otro tipo de problemas. Que hace tres semanas, creo que ha dicho, tuvo una persona que sufre problemas digestivos. Había estado ingresada tres veces por urgencias debido a este problema. Yeah. And they had been hospitalized many times and they'd had the condition for over 10 years. And then, when they released the tension in the body and they changed their posture, the problem went away completely in two weeks. Y entonces, cuando relajó el cuerpo, ¿no? Cuando dejó que la tensión fuera, el problema en dos semanas, el problema digestivo desapareció. And many people come to me for asthma or breathing problems. And again, they get better very quickly. Y que mucha gente va con él por problemas de respiración. Esto le interesa a Inma y a muchos de los que estáis, pero yo porque conozco. Por problemas de respiración o por asma y que mejoran muy rápido. Y entonces dice que no es una cuestión solo de músculos y dolores de espalda. Sino que todo lo interno, la presión arterial, la forma en que funcionan nuestras arterias, la sangre, la digestión, órganos y demás, tienen que ver o están influenciados por la postura que tenemos. Yeah. So, there are many, many conditions that the Alexander can help. O sea, que hay muchas cuestiones de técnica Alexander que, o sea, hay muchas cuestiones que la técnica Alexander puede mejorar. I think it was Socrates who said, know thyself, quote, we don't even know if one shoulder is higher than the other. Sorry, can you repeat that? Socrates, the great philosopher, said, know thyself, know yourself. Sí, yes, no use. We don't even know if one shoulder is higher than the other. Sí, dice que hay una frase de Sócrates que es, conócete a ti mismo, ¿no? Pero es que ni siquiera nosotros sabemos que uno, si un hombro está por encima de otro. Yeah, we know so little about ourselves. Sí, que sabemos tan poco de nosotros mismos que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta a veces de que un hombro está por encima de otro. Ok. Ok, so, if you could sum up in three areas of work, what would be the most important ones in order to reconnect with our bodies? And I'm going to say it in Spanish. Le pregunto que si pudiera resumir en tres áreas de trabajo, ¿no? O tres áreas a la hora de enfocarse, ¿cuáles serían las tres áreas más importantes para reconectar con nuestros cuerpos, no? Esto que dice, por ejemplo, de no darse cuenta que un hombre está más alto que otro. Ok. Well, you see, in their terms of Alexander's taking, we have physical problems, we have a back problem, a knee problem, or whatever. People come for that. People come because they're anxious, or they have low self-esteem. People come for that. And there's also mental, I feel stressed. Ok. Three areas. O sea, cuando trabajamos en técnica Alexander, la gente acude a la técnica Alexander porque tiene problemas físicos, ¿no? Siente problemas físicos como dolor de espalda, o a lo mejor porque se sienten ansiosos, también puede ser, o a lo mejor por cuestiones mentales, ¿no? Porque tienen estrés, por ejemplo. Saludar. I'm sending greetings. Hola, María, hola, Artificio, hola, Josu, a todos los que habéis entrado. Ok. Ok, ok. What they yell is on, Teddy, looks at the person as a whole. It doesn't say the physical is more important than emotional or mental. We're treating people all in the same one. So, if you put hands on, it will release the muscles, my back will feel better, I feel less stress, and I feel less emotionally all over the place. So, you're working on the whole person at the same time. So, not one area is more important than the other. It's all in together. Vale. Lo que tiene la técnica Alexander es que trata a la persona como una globalidad, ¿no? Entonces, cuando colocamos las manos sobre una persona, la tensión física tiende a desaparecer y eso también hace que la persona se sienta mejor y el estrés disminuya emocionalmente, esté mejor, ¿no? Entonces, no hay un área más importante que la otra sobre la que enfocarse, sino que todas se tratan globalmente. So, yeah, so we're dealing with the whole person, and it doesn't matter where you start, the mental habits also manifest into physical habits. So, if I have less confidence, I will also feel withdrawn. If I suffer from depression, your posture will be depressed. You can see a depressed person across the room. You can see a happy person. You can see a sad person by their posture, by the way they hold themselves. Sí, y bueno, lo que está diciendo es que tú puedes ver, o sea, una persona depresiva a una persona triste se le ve, ¿no? Lo que es ver una persona depresiva. ¿Por qué? Porque si nos sentimos tristes vamos a tender a hundir el pecho, ¿no? Y cuando vemos a una persona que inclina su cuerpo hacia adelante, pues ya sabemos que es una persona triste o depresiva, ¿no? By the way, if you want to make questions, feel free to write it down on the chat and whatever. Si queréis hacer preguntas, podéis escribir en el chat, ¿eh? Ok. Gracias. So, this drives us to the next question, which is how is the relationship between mind and body in terms of body awareness? Ok. Well, there's this whole movement of my mind will affect my body and my body will affect my mind. But I don't see it like that. And Alexander didn't see it like that either. He saw it as one thing. So, you can imagine walking down the road, a big ferocious dog jumped up at you. You don't go, oh, there is a blog. I better do something. It all happens at one time. I see the dog, I get frightened, the muscles get tense, I either run away or I do something. It all happens in one thing. We are not separate things. We are one thing. So, when I work on the body, my emotions are automatically being affected. I'm working on the subconscious and unconscious mind, even through touch. Ok. So, my... Just a minute, please. A ver, bueno, lo que dice Richard es que hay todo un movimiento, ¿no?, en el que hablamos de que lo mental influye en lo corporal o lo emocional y lo corporal influye en lo mental o en lo emocional. Sin embargo, que él no piensa así y Alexander tampoco pensaba así, ¿no? Imagínate que vas por la carretera o vas andando por ahí y de repente te aparece un perro furioso. No es que tú pienses, oh, un perro furioso. Y entonces piensas eso y entonces tu cuerpo se tensa y entonces sales corriendo. No. Todo sucede a la vez, ¿no? Te sientes con miedo, tu cuerpo se pone tenso y sales corriendo. Pero todo a la vez. So, I finish the translation with the anecdote of the dog. So, you can continue there, please. Can you continue there, please? Ok, ok. So, basically, we are our mind, body and emotions are all intriptically connected as one thing. So, when I work with people, I'm working on the person. I'm not really working on their back, or on their knee, or on their breathing. I'm working on them. Ok, so, entonces, se trata de que todo, como veníamos diciendo, es una globalidad, ¿no? Entonces, en técnica Alexander, o Richard, cuando trabaja con una persona, no está trabajando en su espalda, en su brazo. No, está trabajando en la persona. En la persona. And I find so many body work, they just work on the physical, or you go to psychotherapy, they just work on the mind. Sí, entonces, cuando vas a... suele ocurrir que cuando vas a un fisioterapeuta, ¿no? O cuando vas a un body worker, personas que trabajan sobre el cuerpo, ¿no? A lo mejor trabajan solo en la parte física, ¿no? Si es específicamente solo de eso. Te trabajan sobre la musculatura, o sobre la postura, solo sobre lo físico. Y eso es lo que hace que la técnica Alexander sea tan única. Aquí, aquí, aquí. Ok. I remind you, if you have any questions, you can write it down on the chat. So, I'm going to profit this moment to send greetings to Alasne. Alasne, you are here. Well, Alasne is from the Basque Country, and she's living in Galway. And she's the main assistant of Richard in his school, which is the Alexander Centre in Ireland. The unique Alexander Centre in Ireland training school. And Alasne is an Alexander teacher from East Pastor. Have I said it correctly, Alasne? From East Pastor in the Basque Country. So, greetings, Alasne. Hello, Alasne. Bueno, he aprovechado para saludar a Alasne, porque, bueno, Alasne es profesora de técnica Alexander. Ella ha estudiado con Richard en Galway, y es la principal asistente, ayudante de Richard en la escuela de profesores de Galway, ¿no? Y, bueno, yo la conocí allá, fue una suerte, y es de East Pastor, en el País Vasco. Y, bueno, pues, está entre allá y aquí, o sea, que seguro que tenemos la posibilidad de conocerla en persona alguna vez. Ella ha venido también a impartir formación con Richard cuando yo he organizado cursos aquí. Y, bueno, pues, la próxima vez, esperemos que pueda venir también. Así que, un abrazo para Alasne. Alasne, guión bajo, la rinaga, por si la queréis seguir en Instagram. Vale, vale. So, ¿allos vamos a la próxima pregunta, Richard? Sí. Ok. Ok. la siguiente pregunta es cómo funciona la técnica en esta relación en realidad es como si lo respondiste antes o si le gustaría agregar algo bueno, podría ser agradable saber para las personas que escuchan cómo funciona ok cómo funciona la técnica bueno, alguien va a venir y es una técnica de mano, así que se pone la mano en el cuerpo y se sensa a través de las manos el trauma o la tensión de la persona cuando se sienten un muscle más que otro o quizás se sienten un brazo más que un brazo y las manos están ahí para recordar a la persona que pueden dejar esa tensión ok bueno, vamos a explicar un poco cómo se trabaja en técnica Alexander pero cuál es el procedimiento entonces él está explicando que cuando una persona va a tu clase, a tu consulta si es individual, cuando una persona aquí trabaja contigo es una técnica de poner las manos sobre el cuerpo hands on de poner las manos sobre el cuerpo entonces el profesor, porque en técnica Alexander, esto lo añado somos profesores, no terapeutas vale, el profesor lo que hace con las manos es percibir las tensiones de esa persona y ayudar a que esa persona suelte la tensión, es como un recordatorio para la persona que siente la mano ok, Richard vale, la cuestión es que mucha gente acude por una cuestión postural a la técnica de Alexander porque cuando, desde que vamos al colegio, que somos pequeños, tú te sientas en la sella y el profesor o la profesora dicen siéntate recto y entonces lo que hacen esas personas, esos niños para ponerse recto es tensar el cuerpo vale, entonces la realidad es que lo que necesitamos es dejar ir la tensión, no poner más tensión y entonces lo que tiende a ocurrir es que cuando intentamos, las personas intentamos ponernos rectas acabamos estando peor en términos de cuestión, de tensión, que lo que estábamos antes si observamos a los niños que tienen menos de 5 años, tenemos, eso es muy buen ejemplo de lo que significa buena postura si, se mueven muy bien, se mueven con gracia y facilidad, pero no están tratando de sentarse rectos, no están tensando nada, no están poniéndose rectos o sea, que cuando somos capaces de dejar ir la tensión, automáticamente nos ponemos más rectos sin hacer nada o sea, tu respiración es más fácil y más profunda sin hacer nada Alexander lo llamaba desaprendizaje no aprendes técnica Alexander, sino que desaprendes todos los malos hábitos que has ido cogiendo a lo largo de tu vida o sea, que mucha gente puede decir, podría, después de practicar técnica Alexander dice, puedo respirar mejor, puedo moverme más libre, me encuentro más relajado, ¿no? me siento 10 años más joven ok, I had one pupil, very early on, this was one of my first pupils, they came to me and I said, what would you like today, what would you like to do today and she said, I want to have the champagne feeling my mother is going to like this because she loves champagne ok cuando él empezó con la técnica Alexander, una de sus primeras alumnas fue a clase y Richard le dijo, ¿qué quieres hacer hoy? y ella le dijo, quiero tener la sensación champán ok, and I said to her, what do you mean, what do you mean the champagne feeling? y Richard le dijo, ¿qué quieres decir con sensación champán? and she said, well, every time I come, I go away feeling light and bubbly a ver, dice, y entonces dice, jo, cada vez que vengo, dice, cada vez que vengo a clase contigo, me voy, ligera y burbujeante so I want that feeling again y quiero esa sensación otra vez and I thought that was a very good description, I feel light and I feel properly and I feel more energy and people do, they go out feeling lighter lighter in spirit, but also lighter in, they feel that they've lost weight like they, lost, ah, lost weight, lost weight ok, sí, dice que, y que, creo que es una muy buena descripción porque a mucha gente le pasa que cuando se van de clase se sienten más ligeros, se sienten más enérgicos y se sienten incluso como que han perdido peso so I thought it was a very good description o sea que cree que era una descripción muy buena ok, so, specifically for artists, musicians, dancers, actors and any others, painters, whatever but, specifically for stage artists why this work is important and how it can help them ok, so, each of those is very different if, let's say, you have a musician they're holding their instrument in a set way like a violinist they sometimes will have problems with their shoulder or their neck so you teach them how to hold the instrument in a different way that doesn't cause a problem ok, bueno, cada artista que has citado son muy diferentes en realidad, ¿no? desde luego, ¿eh? como para hablar en general de ellos entonces, por ejemplo, él está diciendo para músicos, ¿no? ellos, por ejemplo, una violinista sujeta el violín de una determinada forma, ¿no? lo que le ayudamos es a sujetarlo de otra que no le cause daños o problemas sí, bueno, dice que si hay algún músico escuchando, el 75% de los músicos en las orquestas tocan con dolor que es un dato como muy interesante sí, dice que entonces muchos de los músicos que tocan tocan con dolores crónicos, ¿no? dice que tiene un estudiante muy famoso, músico de acordeón Martin O'Connor sí, Martin O'Connor Martin O'Connor y que estaba pensando en dejar la música y que estaba pensando en dejar la música dice pues que le dolía mucho el cuello cada vez que tocaba y que con la técnica Alexander pues capaz de superar el dolor y a día de hoy toca y que muchos músicos, bueno, pues en todo el mundo usan la técnica Alexander pues para evitar el dolor, ¿no? para superar eso en orquestas o en otro tipo de formaciones famosos y no famosos sí, dice que muchos actores también la usan porque por ejemplo cuando estás interpretando en papel imagínate en una serie de televisión durante seis o siete meses empiezas a coger hábitos hábitos del personaje que interpretas, ¿no? y entonces con la técnica Alexander te puede ayudar a dejarlos ir a quitarte esos hábitos, ¿no? si por ejemplo tiendes a subir el hombro o el personaje es así, ¿no? que luego te lo llevas a casa si tienes que interpretar al jorobado de Notre Dame durante seis meses pues probablemente te vas a ir jorobado, ¿no? cada vez te vas a ir jorobando más en los dos sentidos y tanto actores como músicos sufren los dos de miedo escénico y la técnica Alexander también te ayuda a controlar los nervios cuando vas a salir a escena a sentir, a estar más confiado, ¿no? a ganar en confianza y eso es para las personas que pintan y por ejemplo para la gente que pinta esto es específico para mi queridísima madre pues es una cuestión de estar más consciente, ¿no? cómo estoy pintando si pinto de pie o si pinto sentada, ¿no? cuando pongo el pincel hacia delante y me estoy concentrando a lo mejor tiendo a adelantar la cabeza entonces es una cuestión de consciencia corporal para cualquier actividad que haga o sea, ya sea música, actuar, bailar pintar cuadros, pasar el aspirador limpieza la casa bien ok y para los bailarines, por ejemplo pues que les ayuda a actuar, ¿no? a realizar su trabajo en escena con más flexibilidad más cómodo ok ok mi batería está getting low so I'm just going to change to a different room to plug my ah, ok to plug my phone in ok, don't worry se está quedando sin batería así que se va a mover para poder enchufar el móvil mira, dice Belén que una alumna suya ha logrado tocar una ópera de 6 horas sin sentir dolor en el hombro bravo, Belén muy bien muy bien good job ok I guess Belén we have on the chat I guess a teacher of Alexander Technique Belén, eres profesor of the Technique Alexander sorry, say that again Belén, we have on the chat but I guess a person who is Alexander Teacher because she's telling that she has a pupil that has achieved to play in an opera six hours lasting without pain yeah, yeah, exactly exactly yes ah, she's telling she adores you she adores you well, it's nice to be adored Belén Cobos Belén Cobos ok, ok hi Belén hi Belén hi Belén greetings to Belén so, good job Belén good job yeah ok ok thank you Belén so and in terms of learning because I know I know we can we can teach Alexander Technique in groups or individual lessons so what are the differences between group lessons and individual lessons ok sorry one moment translation eh cuáles son las diferencias no? porque técnica Alexander podemos hacer en grupo pero también hay clases individuales como mucha gente que nos está escuchando sabe entonces eh cuáles son las diferencias entre lecciones clases grupales o clases individuales en términos de aprendizaje ¿no? que te puede aportar uno u otro ok very good question you with groups you can demonstrate how the technique works and people can see the changes in somebody else so they get to understand the philosophy behind the technique ok eh cuando trabajas en grupos puedes hacer demostraciones sobre cómo eh la técnica ¿no? entonces eh otra gente puede ver qué es lo que ocurre cuando hacemos técnica Alexander ¿no? yo lo demuestro con un alumno y el resto pueden ver qué es lo que ocurre porque se ve pero creo que es importante hacer clases individuales porque tenemos nuestros hábitos individuales que necesitan trabajar así que creo que una combinación de las dos es una combinación perfecta pero cree que es importante hacer clases individuales porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios hábitos entonces cuando haces una clase individual puedes trabajar sobre los hábitos de esa persona entonces cree que lo ideal sería una combinación de ambas cosas grupales y particulares Dice pero que le gusta mucho trabajar en grupo porque se transmite muy bien la técnica Alexander y cómo funciona ¿no? cuando trabajo sobre una persona en grupo realmente el resto puede ver qué es lo que ocurre ¿no? una vez que dejamos ir las tensiones que logramos que esa persona deje ir las tensiones la postura cambia y se revela el auténtico yo de esa persona ¿no? hay una persona que me recuerdo que era un precioso que llegó al curso en una silla eléctrica ¿en una silla eléctrica? sí que llegó al curso en una silla eléctrica y dice que el último día del curso que estaba bailando que fue vamos increíble amazing eso es increíble sí es ¿y qué hiciste? ¿qué hiciste? él dejó la tensión que causaba el problema tenía una tensión en sus pies que estaba parando a sus pies de trabajar dice que bueno que consiguió aflojar toda la tensión que tenía que tenía muchísima tensión en las piernas y que eso es lo que no le dejaba caminar a miracle dice que eso que cuando consiguió dejar ir la tensión pues consiguió andar y después de andar pues ya a bailar increíble a miracle ok ok so Richard estamos cerca del final cerca del final porque es 20 más 6 pero me gustaría aprovechar la oportunidad de preguntar ¿qué gustaría destacar de la conversación ¿cómo podrías sumar la conversación? solo simplemente si nunca probaste la alejzante teñique probé ok es la única manera que vas a saber lo que es porque vas a hablar hasta el final de la tierra pero hasta como una experiencia hasta que tengas la experiencia de lo que es es nunca sabes ok es muy difícil de describir porque es como tener de describir un mango a alguien que nunca comienza un mango sí ok para terminar le he preguntado pues a ver porque nos estamos acercando a la hora ya sabéis que instagram nos echa a los 60 minutos que le he preguntado ¿qué le gustaría destacar o cómo le gustaría resumir Y me ha dicho con una idea muy simple, si nunca has probado la técnica Alexander, pruébala, porque describirlo o tratar de averiguar cómo es solo mentalmente es muy difícil, es como explicarle a alguien a qué sabe un mango, hasta que no lo prueba no lo sabe, pues hasta que no pruebas la técnica Alexander realmente no la descubres, no sabes, entonces busca a alguien que te pueda dar una clase de técnica Alexander para probarlo y experimentarlo. Ok, ¿anything más? Yeah, so, yeah, ¿anything else you want to ask? No, I just want to say thank you Richard for being always available and for being with me in this show, because it has been a pleasure and as you know I am always learning, so it has been a privilege. It's been a very nice experience and a very nice cafe, one of the nicest cafes I've ever visited. Sorry, it's one of the very nicest cafes I've ever been in. Oh, thank you. Bueno, y le digo que ha sido un placer estar con él, que es un privilegio porque Richard siempre está abierto a este tipo de cosas, a cualquier colaboración y que como siempre aprendo un montón con él. Y dice, bueno, que ha estado muy a gusto, que ha sido uno de los mejores cafés en los que ha estado. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a los que nos habéis escuchado. Hasta el próximo Café con Cuerpo. Ok, ok, gracias Lisa. Bye. Gracias.